¡Atención a todo el mundo! Hay que tener mucho cuidado Se ha escapado una cobra Una cobra asesina Que te puede matar Una cobra muy peligrosa Tenemos que tener cuidado Pero yo la voy a coger Esa cobra se llama La cobra taca 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 Es la cobra taca taca Una cobra asesina Se ha escapado una pichina Si Taca 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 Es una cobra asesina Y se ha escapado de una pichina Yo la voy a matar Esa cobra no se va a escapar Voy a coger una escopeta Y yo me la voy a cargar Si Taca 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 En el frente La cobra asesina Esca pared una pichina Si Taca 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 Es la cobra asesina Y se ha escapado una pichina En el frente La cobra asesina No me pasa nada, estamos de risa el lobo, estamos de risa con la cabra Voy a coger, no se va a escapar, esa cobra, esa cobra, va a morir, va a morir ya Taca, 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 t es muy difícil, chaca es muy difícil, chaca